Me sorprendería que no fuese un 2-0, pero... Es que Sobeno ya ganó la semana pasada. Que Jiner está como está, también es la verdad, pero... Pix y Bansy salimos de dudas. Twisted Fate van desde el lado azul, bastante habitual. Jarvan, baneado para Assassin. Lo que hace el no entrenar contra un pick. Prefieren quitárselo de en medio que poder encontrarse con un problema. Kalista fuera, Vayne también, para OHQ. Y debería ser baneo de Ryze por parte de Najin para aterrar. O incluso de Sbenu, porque creo que Soul no lo juega demasiado. No sería la primera vez. Nuclear, que seguramente se haga con Corki y Biota tan tranquilo. Elice baneada. Pues ahí está, de momento. La votación de Sbenu a esa Elice es quitarse la Watt. Y Ryze baneado para Najin. ¿Qué van a hacer se piquear en Sbenu? Pues... ¿Qué tal a Ryze hay? ¿Qué Karim? El Karim me extrañaría mucho. Hombre. ¿Alguna vez te ha caído, Víctor? No, por favor. Víctor contra Ciro otra vez. No. Bueno, por el momento Duke. Que nos enseña Maokai. Sabemos que... En caso de que tenga un Maokai delante, no tiene ningún problema en jugar a Olaf. Ya lo vimos la semana pasada. Y como decíamos, Citox y yo... Bueno, fue contra Rumble, de hecho. Y como decíamos, Citox y yo... Fue un espectáculo. Watt, que sabemos que también tiene un leasing excelente. Pero de momento son 30 segundos. Y a ver qué eligen Rek'Sai. Gragas, missing, ¿eh? Pero missing, missing. No lo han tocado y sin embargo está desaparecido. ¡Ah, ni para Pure! Como decíamos, Secret es bastante bueno con este suporte. Así que deciden quitárselo. Y Watt, que sí que se hace con Rek'Sai y Kotz. Ahora, con Rek'Sai fuera. No extrañaría que piqueara el Gragas que comentábamos. Ha pasado en segundo plano. De una forma bastante importante. Vamos, si yo soy aquí, es Venu. Y cojo Kotzki para Nuclea. A de carry de máxima prioridad en estos momentos. Y que al... Al jugador de Svenu se le da sensacional. Ahí está, lo enseñan. No extrañaría que lo fijaran. Pues sí, tenemos Gragas, hombre. Citox. Hombre, un poquito de menos si se echaba. No, no nos vamos a engañar. Pero... Toca, toca. Toca ver a Gragas hoy. Y a ver qué es lo que hace OakQ. Nos enseña Lucian. Sabemos que con Vayne tiene un gran nivel. Que está... No, por favor. Otro medio. Please. No vas a tener suerte. No, ya se le va. Está Lucian para hoy, Esquiu. Y Azir para... ¿Cómo? Juega con el Azir contra Víctor, macho. Ya lo he. Parece un abuelo, ¿sabes? Pero yo creo que estamos todos del emparejamiento este cansados. Porque es todos los días. Es como se ríen los chicos de Smenu. Los alguien tan quents va a ser divertido. Sería el primero en Corea. Claro que sí. Y Corki medio y... Y Soul con... Con Víctor, ¿no? Vamos. Como se ríen con Draven. Creo que sí que pretende enseñar a Draven. El tío. Diana. Diana para la top lane, supongo. Me tiene un poco descuadrado que Sassi va con el teleport. Pero vamos, supongo que se lo cambiará. Shen. ¿Pero qué están haciendo estos tíos? Me tienen descuadrado. Ah. Ah, será el instar al final para Secret. Se lo están pasando bien. Troleando al público. Shen, que será para Soul. Y Sassi que sigue manteniendo ese teleport. Veremos si después se lo cambia. O decide jugar a... A tener algo de presencia global con Víctor. Con ese teleport en la calle central. Peer, que parece que va a cerrar el roster de... El equipo de Nadine piqueando ese NARP para Duke. NARP contra Shen. Un emparejamiento que ya hemos visto. Y que depende del momento le puede salir bien a Shen o no. Vamos a ver también con qué objeto empezaría. Porque ya hemos visto antes como lo de la cuchilla negra no ha salido especialmente bien. Tampoco es que haya salido mal. Pero es irónico, ¿no? Normalmente cuando NARP se transforma es cuando es más poderoso. Pero en ese emparejamiento en concreto... Eh... No es tan así. Bueno, Sitox. Cuatro segundos. Ahí tenemos NARP para Duke. Y con esto los diez campeones de la primera partida. Recordamos que... Es el segundo Mejore 3 de hoy. Después de esto no hay más retransmisión. Y sinceramente el equipo de Sbenu es un equipazo. Y el de Najin también. En el emparejamiento de medio. Nuestro emparejamiento favorito. El que no vemos nunca. El que siempre mola porque hay mucha variedad. Azir contra Víctor. Y que según quien lo juegue gana uno o gana otro. O sea que no es cuestión de personajes exclusivamente. No, aquí es un emparejamiento. Depende de... De quien lo va a jugar. Pero mira, aquí tenemos los equipos. Venus Sonic Boom. Tenemos a Sol jugando Shen. Coach con Graga. Assassin con Víctor. Nuclear con Corki. Y Secret con Alistar. Y en el equipo de Najin en Fire. Duke. Que va a jugar a NARP. Watch con Rek'Sai. Gun con Azir. OQ con Lucian. Y Pure con Ani. Presentación. Empezamos. Arrancamos con la serie. Veremos quién se lleva el gato al agua. Y para el equipo de Jiner. Más vale que es Benugane 2-0. Veremos. Complicado, ¿no? Bueno, sí, Tox. Philippe. Philippe de High. Yo creo. Pero no deja de ser complicado. Pues nada. Empieza. Pues nada. ¡Vamos! 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 Pues a ver tenemos. Empieza el final. Este partido. Primero. De este segundo. Mejor de tres que vamos a tener hoy. Entre Benugane y Najin. Y de momento. Me da a mí. Que no vamos a tener pelea a nivel 1. Y van cuatro partidas hoy. Bueno, sí, Tox. Tú. Al final te encuentras una pelea. Al final. Muy al final. En algún momento. Más. Fue. El miércoles sí que tuvimos una, ¿no? El miércoles. Es que como ayer fue un 2-0. Ah, sí, la del free check. La del free check. Como ayer fue un 2-0 tan tranquilito. Pienso. Tiendo a pensar que fue ayer la otra pelea. Pero no. Fue el miércoles. Fue el miércoles, sí. Sí, sí, sí. La pelea a nivel 1 del free check con Alistar, ¿no? Con Nunchen también. Joder, qué pelea, ¿eh? No murió nadie. Pero esto sí que fue una pelea. Y flashes, prender, barreras. Yo qué sé curar. Otros flashes usados. Dos prender. Prácticamente todo. ¡Susunaya! ¡Ojo, eh! ¡Ya aburren! ¡Para ya, macho! Espera, no lo muteo. ¡Susunaya! 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 Te la ponen en zoom. Madre mía. Está en modo cansinete tú, ¿eh? Al menos paró ya El spawn ¿Se ha hecho un picuchillo solo? ¿Se ha hecho un picuchillo solo? Bueno, a veces pasa A ver, no lo toméis No lo toméis en serio, hombre Estaba de coña, lo debía mutearlo Pero así que verá que Vosotros imaginaos que estáis haciendo una línea contra el nariz Su, su, falla Su, su, falla Hombre, al final te quemas Creo yo, eh Vas a acompañar el jungla para no aguantarlo Además, ¿sabes que un personaje también te va bastante rabia eso? Con el Teemo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2 Todo el rato Pero bueno También es un poco el juego mental De incordial al de delante, supongo Hombre, ahí está, ¿no? Si lo desconciertas Debería va a jugar a algo peor de tal forma esto No se van a desconcentrar por eso Además, estaba haciendo serio al Krug Y yo creo que al Krug no le va a afectar demasiado Al Krug, digo, al Grom ¿Te imaginas? El Grom se traumatiza Me lo imagino Pero Y se va Y ahora lo que tenemos es cambio de líneas Korki arriba solo contra 2 Y abajo lo que tenemos es al revés Lucian contra 2 Bueno, no es la interpretación habitual del cambio de líneas Normalmente uno de los support se queda con su AD Carry Y el otro es el que va a ayudar al top laner Pero aquí están ambos ayudando al top laner Aunque Pure ya empieza a moverse por el mapa Madre mía, nuclear, está sin problema Y ahí viene el lockup Ahí llega el prender La Valkyria para escapar Y kill Primera sangre para Duke Watch Se lleva aquí nuclear Viene una por media Y está Gull, le corta el salto El de Pellejar Perdón, no El cabezado es bueno Kill para Assassin Pues mira, partida movilita 2-1 En un momento 3 kills al minuto 4 ¿Qué está pasando Quentin? Qué bien lo ha hecho nuclear Porque bueno El destello no lo gastaba Sabía que estaba muerto Tenía el prender encima Pero se llevaba una kill Se llevaba una En un diveo de A3 al AD Carry Es una jugada totalmente rentable Y además su equipo hacía lo mismo en medio Y ellos sí que no cedían ninguna kill A de Harry Midlaner Desveno Que empiezan con esas kills Grandes noticias para ellos Mucha ki que pasaban No se va a quedar ni siquiera Su experiencia Ya llega Azir a ello Un Azir que empieza Con ese ídolo prohibido Un poquito más de regeneración De mana para él Porque con el escudo Mitiga Prácticamente todo el daño Que le hace hoy Con el salto hacia adelante Secret ya llega también Otra vez A darle el apoyo Otra vez con el escudo Mitiga el daño De Pure En este caso Con eso Y con la cura de Alistar Además de Incluso el Targon No debería de De tener ningún problema Soul Bueno Xen que ya sabemos que contra dos Es un plazo personaje Y si encima es dos contra dos Pues eso Además el daño que le puede hacer Annie mira Sturr medio medio Es que se pone el escudo Y entre eso Y la cura de Alistar Se acabó todo Y el Town también Además no es un emparejamiento Ojo Porque el engage que tienen Es muy fuerte Combo por un lado Town por otro Y como coja a Annie No la mata ni instantáneo Pero al final Se encarga En fin Cambio en línea En el momento equivalente Si no hubiera sido Por la primera sangre Aunque Watch Se iba para el protopojo Así que Gorky por lo menos Ha conseguido ese oro extra Que compensa los minions De diferencia con Lucian De hecho Yo creo que Xitos Queda bastante claro Con el oro Aunque es un 2-1 Y que tenga cuidado Watch Porque lo ha visto Gragal Mira que pingüera Más mala leche A ver qué es lo que hace Pechazo a ciegas No Ajá Te está viendo moverse amigo Es incordioso Por cierto Como mola estar en side Es brutal Es una pedazo de skin Un momento Ahora sí un poquito más de tranquilidad Buscan a Soul Ya poco a poco Obviamente Le van Haciendo algo de castigo Le esfuerzan la poción Secret va a seguir Spameando la cura Aunque esa Ha sido a los minions Más que a su top laner Creo que no le ha llegado A curar nada Las diferencias de oro O HQ por delante Gracias a ese farmeo Por delante 20 de oro Pero Hay esos 20 súbditos De diferencia Entre él y Corki Que se notan bastante Los top laners Igualados Aunque Nars Se llevaba una kill Y por eso Una Jhin Tiene Pues eso 200 de De ventaja A partir del farmeo La calle central Obviamente Víctor Con esa kill Unos 300 de oro Por delante De Gon Bueno Al final Seatox Son diferencias reducidas 300-400 de oro Suponen un objeto Muy 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 Pequeño No llega un tomo amplificador Claro Por eso Es que Al final Antes era un elixir Cuando valía 250 de oro Pero ahora ya Pues nada En fin El sacrificio Que Es como Bueno Gracias por la caricia También es verdad Que Lucian no ha comprado Además Tiene que tener Un montón de oro Poco más Iba a tener Para comprar Tanto el espadón Como el pico Comprar los dos objetos En la misma rotación De vuelta a base Rotación de vuelta a base Dios chaval Que malo No Mejorable Si crees que Congela la oleada Porque ya Nuclear Les hacía ese cambio De líneas Hombre Esbenu No tenía El top laner Abajo Y en esos Nueve minutos Nadie No se ha hecho El dragón Así que El cambio De líneas En ese sentido Le sale Bastante bien ¿Qué te pasa? Ah Está rezando Mírales Qué crack Qué espectáculo Están dando Qué jugón Ganar Ganar Tendría que haber ido Con una pancarta De Sven O algo ¿Te los imaginas? Es ganked by MAM ¿No? Sí Qué jugón A mí me ha ganado Ositos A mí también Su equipo puede jugar Muy lento y muy feo Pero es un crack Entre la pajarita Y estas cosas Qué bien se lo pasa Y cambiamos a Pure Tiene que utilizar Flash llega a Shen Y kill para nuclear 3-1 Para Esbenu El pechado con Okyu El barril es bueno Okyu va a caer también Va a ser 4 4 por 1 Kill para Soul Y ahí tenemos a Esbenu Oh Dios mío Sitox Como gane Esbenu 2-0 Ya verás Las carambolas El 2-0 Que Najin pierda 2-0 Contra SKT Es algo Que sobre el papel Tampoco sería tan extraño Lo difícil sería hoy Esbenu empieza Muy bien 4-1 en el marcador Se van a llevar El primer dragón nuclear Que consigue su segunda kill Esto le va a acercar Todavía más a esa trinidad Que va a llegar bastante pronto Ahora no debería tener lo suficiente Supongo que Bacteriófago Y Botas como mucho Ah no Pues opta por la daga En vez de por las botas Para no ralentizar ese ítem Assassin cuidadito What's bien A por él Assassin se gira Le parte la cara Le quita casi media vida Y aquí no ha pasado Absolutamente nada Y ahí va ese núcleo Mejorado Morelo Paragon Y en Najin Que el único Que no ha palmado O sea Van todos 0-1 Excepto Liu Que va 1-0 En su batalla particular Contra Shen Además sin torreza De la top lane Lo que hace es generar Mucha presión ahí arriba Pero claro Tampoco tiene demasiada Protección Por siquiera Para decir Gragas por allí Aunque Coach No es que esté buscando A eso precisamente Bueno Si Tox Al final Buscar 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 Destruir Ya sabes Aquí tenemos a Watch Tienes a Soul preparado Y como se ha puesto la partida Es Venu que va 4-1 Pero pierde en oro Aquí se nota también El objetivo de la torre Ha cambiado por el primer dragón Además tiene personajes Que se benefician muchísimo ¿No? De esta característica El que más Corki Yo creo Sin ninguna duda Al respecto Y ahora cuando se acabe La trinidad Vamos a ver que tal Lo pasa Okyu Porque el salto de Coder El salto de Coder Madre Como estoy El salto de poder Poder Que pega el personaje Da incluso asco Y Coach Que Aquí está Con su barril Su buff azul mágico Y se lo va a quedar Shashi Chitos Como dice el refrán Hay días tontos Y tontos todos los días Pues en mi caso Yo soy un tonto Todos los días Nada Todos tenemos el típico día Que se ¿A quién le he cambiado Yo el nombre hoy? A más de uno ¿Verdad? Bueno no sé Algunos se te habrá ido En fin Hablando de tontos Todos los días Y de días tontos Oso al suelo Hombre no No Estaba muy bien pensado Porque si creía Con la ultimate de soul Sí Estaban buscando a healing gates Así que Nada Ultimate por ultimate Soul que se ha quedado ahí vendido Le van a tirar la torreza No sé Qué rentabilidad Va a sacar Es venue de esto Ninguna en realidad Porque no hay dragón Pues eso creo Bueno No Ninguna Dicen algunos en el chat Que cuando el típico día Es todos los días Pues eso es verdad Eso es como Como lo que digo siempre De Emilio Duró ¿Sabes? De De Universo Tiene dos mil millones de años Y todos los problemas Se acumulan en mí Paco Creo que era Paco En Coruña Pues eso A lo mejor el problema Es tú Al final De la conclusión Que tienes que conseguir Algún día haré una imitación De ese vídeo Íntegra Sí Yo estoy esperándola En serio Es buenísimo El vídeo ese Tú sabes Que la gente estará encantada De que la Bueno 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 Yo sé que alguno puede decir Quentin está más loco Y es más tonto De lo que yo pensaba Pero lo verían Eh Puede ser la segunda conclusión Sí Bueno Torre que consigues Venu Torre que pierdes Venu Siguen intercambios De objetivo La verdad es que Nadine está yendo bastante bien A los intercambios No sé Porque si te fijas No están haciendo No están haciendo Ninguna rotación mala Si te están consiguiendo Lo mínimo O más Aunque Dios puede ir al pozo Llega la cabezada Contra la pared Pulverizar Luego no se va a transformar A tiempo Pechazo de Gragas Al flash kill Para nuclear ¡Hala! Koch Claro que sí Hombre Si me suelen los barriles Lo tenía Pues lo tira Claro Si es que Así de a gusto ¿Sabes? Ya ves que ahora necesitas Hacer disengage Bueno No pasa nada De todas formas Pechazo y sale Y se acabó la acción Pero ahí está Koch un poco Con el overguild Haciendo despliegue De medios ¿Por qué se va a quedar Ahora y buscará La piedra de visión La piedra de visión Que ya tiene Watt Vamos a pesar de Si ahí está La piedra de visión Botas Y Armadura de tela Por mucho que Que lleve unos cuantos Úditos más Watt No podía tener más oro Que Que Koch Madre mía La jungla entre Watt y Koch Hoy vamos a estar La vamos a liar En algún momento Seguro Si no la hemos liado ya Pero nos tenía que tener Más oro Y ahí Si que lo rentabiliza Un poco Go Un bar Innecesariamente grande Y toma amplificador Viendo El historial de hoy Podría ser un eco De Luden Sanxing que va Por el mismo camino Pero yo creo Que él sigue Va a buscar El Rabadon Es que con el toma amplificador Las tres opciones Siguen abiertas De todas maneras Ya hemos visto Que hay más de un Victor Que ya directamente Rusea el bastón De las tres evoluciones No era algo habitual Vamos a ver Después de los cambios Que comentábamos antes Donde ya no va a dar Poder de habilidad Plano Y solo va a dar Poder de habilidad Por nivel Con eso quiere decir Que va a rentar Más buscar objetos Lo que pasa Es que en la primera evolución Del tetro Solo por la mejora Del rayo Siempre va a compensar Creo yo En fin El tiempo De la partida Avanza Es Venu Que de momento Está en condiciones Igualadas Con Najin Veremos Este segundo dragón Quien lo consigue Porque va la cosa Bastante bien No lo vamos a ganar Y ahí tiene ese combo Alistán Perfecto Llegaba a Gragas El barril Vaya guapo Combo de Esvenu De momento No cae nadie El oso de Piur Al final Dragones para Gragas Se lleva el kill También Nuclear Puede ser un doble Y lo es Doble kill Para Nuclear Watch Que flasea Madre mía Najin 7-1 En contra Zitox ¿Qué le pasa a Esvenu? Desde que ganaron Están Se han venido arriba ¿Qué les pasa? La inyección de moral Está claro Que tuvo que ser importante Por cierto Todas las hay Quedándose En azul ¿Para qué dejárselo a un corte Que me está tirando del carro? Está Digo que Esvenu está liberado El coche está El tío Ya llegaba el town Intentaba pillar a Goom No lo ha hecho No lo ha hecho Qué buena Es el portal Para conseguir la torre Stoneando No lo van a hacer Por poco Pero vaya Vaya desastre Aquí Cuidado Ahí pillan La secret Kill para Goom Salta Duke El stun No importa Soles Soul El de Anish Kill para Goom 7-3 Bueno Mini remontada Aunque dos dragones a cero Cuidado Y ahí se han separado Y eran demasiado vulnerables Estaban tocados No se han llevado la torreta ellos Y ahora van a Palmar esta de la calle central Stassin puede limpiar oleadas Pero no se va a exponer Está muy solo Muy solo Ahí aprovecha Para vaquearse Nuclear que ya va camino De la hoja del rey arruinado Lo tenemos aquí En la botlane Pues nada Torreta La cuarta Para el equipo de Nadine Igualdad máxima En ese aspecto Pero esvenu Que ahora sí Consigue una pequeña diferencia De ahora Después de esa última acción En fin Estoy preguntando por el chat Cambiando un poco de tema Teniendo que ver con la LCS Recordamos que la LCS Empieza ya mañana Los playoff Giants contra H2K Y si Tox Mira que me gustaría ser optimista Pero es que Ahora mismo No lo sé No te voy a engañar Ojalá Ojalá Yo creo que es Una situación muy parecida A la que tenía Copenhague World El split anterior Además jugaban contra H2K También ellos Giants puede palmar 3-0 Que su temporada Habrá sido magnífica A ver Magnífica Comparada con la anterior Sí No nos vamos a engañar Pero viendo como empezó el split Y como ha acabado Decepcionante Incluso Empezaron bien Pero Yo pienso que el objetivo De Giants De clasificarse para Playoffs Ya ha sido Sí, sí, sí Es un éxito Evidentemente Claro Obviamente Cada uno va a querer Si está la opción Hacer todavía más Pero yo cuando Palmo Copenhague World 3-0 Me fui con sensación de Bueno Nos ha pegado en repaso Pero Ah bueno Ya sabes Ya sabes mi opinión al respecto Que aquello fue una vergüenza De voy a reírme Y irnos de copas ahora A celebrarlo No, pero No, no, no Eso no Pero la sensación que dieron Si fue esa Sí, bueno Eso es otra cosa Pero yo hablo de mí como fan Ay Dios mío Esta forma es la partida Que ahora sí Se ha tranquilizado un poquito Después de esas Últimas acciones Así está siendo la más movida Del día Creo Es Benu Que viene a preparar Este Este Nashor Al menos a controlar La visión La visión que tenía Por completo El equipo de De Najin Que había inundado La zona de guardianes Tiene unos cuantos ahí En la jungla Del equipo de Es Benu Avanzando las líneas De visión Es Benu está más Guardiando su La zona del río Y su propia jungla Que metiéndose Dentro de De la de Najin Agresividad Pero hasta cierto El límite Hombre No hay que liar La parda Cuidado De todas maneras Viendo como Sinceramente Si yo fuera Es Benu También estaría Haciendo lo mismo Un minuto y medio Para el tercer dragón Das un salto de calidad Importante La velocidad de movimiento Tiene San Gorki 5-1 Yo creo que tienes que Empezar a jugar De una manera importante Alrededor de él Y poco más Buffo rojo OQ Que ya sabemos Que en late game El tío está loquísimo Bueno está loquísimo En general Pero en late game Más todavía En esta partida Tampoco está en condiciones 30 minions por debajo No está fuerte Ni mucho menos Tiene dos objetos Sí Pero Que no son Un pico de poder Tampoco exagerado Ahora mismo Y desde luego Contra Víctor Como Haciendo Haga el big play Yo lo veo difícil Pero bueno 45 segundos Para el drag 45 segundos Y seguramente Es Benu De hecho ya está Por la zona Lo va a buscar Lo quiere mucho Najin Tiene que Tiene que pelearlo No, es la primera vez Que hemos regalado Hasta el cuarto dragón Así que ya No sé qué creerme Lo que buscan Es la agresión A la calle central Y con esto Obviamente obligan A los chicos De Esbenuo A salir de De esa zona Del río Pero aquí una pelea Bueno ese soldado Está muy bien ahí Para Para zonear Le meten un par De autoataque Es a la torreta Pasiva De hacer Puesta ahí Para seguir Metiendo presión Les han movido Les han sacado De la zona Ahora tiene La iniciativa El equipo De Najin Pero veremos En qué se traduce Esto De todas maneras Solo por poner La torreta Lo que consigue Así ya Es bloquear El espacio Que tenga Esbenuo Así que Solo por eso La positiva Pero es que Si después De hacerlo De la torre No ganan Ni a posición Del río Al perder La pasiva Sin ningún motivo Vaya Ahí tenemos La jugada Assassin Que de momento Pide un montón De vida Pero se va a llevar A Pure Solo aparecía Ser perfecto Coche problemas El kill Finalmente Para Gun Fallaba La piedra El muro De Azir Soble problema Aukiu Hace la suya Y le pilla Doble kill Para Shen Eso no es noticia Aukiu Está loco Nuklear Busca al kill El empujón Es bueno de Azir Nuklear Con el Fajir Al final Se lleva al kill Puede ser un doble Y lo va a escondar Solo queda Soul Guglo Puede matar ¡Sí! Tanto para Nayi Vaya tela O'Kiu Estás como una puñetera Cabra Y Nuklear También Porque la Valkiria Que se ha tirado A la cara de Azir Cuando estaba Transformándose Vaya dos tumbados Que tenemos En esta partida En la posición De Azir Carri Y aquí Que pelea más mala Por parte de Sven Es que creo que Más que buena De Nadine Ha sido una pelea Bastante mala Por parte de Sven Regalan ese Dragón Va a ser el primero Para el equipo De Nadine A ver A ver ahora Que nos ponga La repetición Porque Un poco caótico Todo Pero Nadine Con esto Recupera toda La desventaja Que tenía Malas noticias Para el equipo De Sven Ahí está Ahí está La repetición Mira Assassin Lo cazaban Le forzaban Todo Pero si Estaba a punto De llevarse A Pure Soul Se lo llevaría Se lo llevaría Pagando Cods con la vida Y Sven No estaban un poco No sabía Ni por dónde Separados Nuclear La Valkiria Que se mete En medio de todos Ya me contarás Acababa Estampado Contra la pared Y muriendo Junto a Su support Y Soul Que intentaría Al menos Arreglar la papeleta Llevándose A Gong Pero no era capaz Doble kill Para el mid laner Y doble kill Para Duke También Ay Pues nada Nadine En un momento Remonta la partida Muy facilito Lo ha hecho Una teamfight Y ya están por delante También te digo Que vaya teamfighter Ahí se han cebado Han visto Un momento de debilidad Llegaba a ser justo Para poder matar a Pure Después Todo Ukiu Se flashea Le pillan a él En fin Sí Ha sido Todo muy caótico En esa acción Pero bueno Al final Alguien se ha sobrepuesto Al caos Ha sido el equipo De Nadine A Samsung Que realmente Como equipo De la parte De abajo De la tabla Como nos hemos visto Jugar Le van más Las partidas caóticas Pero Madre mía ¡Coch! El sacrificio Perfecto Le saca la ult A Xenny De todas maneras Kill para Duke Llega Valcomo de Aistar El Stun Dani Le saca la ult Duke se va a transformar En el mejor momento El Stun para Xenny Quiere lanzarlo Y empuja los dos Perfecto Assassin explota Kill para Goon Secret Que es el siguiente Kill para OQ 3x0 Y al rico Naso Qué maravilla de jugada Sí señor Vaya sacrificio Un hombre de sacrificio Y Kotz Que otra Teamfight más Muy desafortunado Lo veíamos En la anterior En la del dragón Explotaba a él solo Sin que Pudiese aportar Absolutamente nada Y aquí Lo mismo Explota el primero Deja su equipo Sin Lo frontlane Sin Con uno menos Desde el principio Nadine se hace El varón Y creo que aquí El pobre GBM Ya debe De estar tirándose De los pelos En el público Porque el 2 a 0 Para Xvenu Se está esfumando A una velocidad Increíble Y ahí pillan también A nuclear No la lies ahora Llega Watch ¿El barril para Alentizarlo? Pues no No va a llegar Además la Kula Ha parado a Alistar Ahí con el pecho Protegiendo Eso a de carry Pero 4k de ventaja Para Najin Y espero que ahora Aserien con algo Más de eficacia Que lo que veíamos En la partida Anterior Bueno En el mejor De 3 anterior En general Pudiese que no Tardará demasiado En terminarse El catalizador El catalizador Digo La gloria justiciera Ya tiene el catalizador Y el brazal cristalino Un poquito más De capacidad De engage Para esta Ani Goon Ahora va por el cetro Avisal Ya tiene resistencia Mágica La resistencia Mágica Que tanto se precia Contra Assassin Y su daño Y su daño De busceo Que es altísimo Assassin Que ha tenido Que buscar Estas botas De a salvo Para poder Baquear Y volver rápido A las líneas Antes de Tener pelea Sobre aquí Contra Diuk Complicado Que lo mate Al menos Va a intentar Pararle El puseo Si Bueno Si Es un comienzo Más o menos Si Pero con la capa De fuego Y el limitado Kit de Shen No vas a limpiar Demasiado La oleada Porque son súbditos Mejorados Si De todas maneras Si son minions Al final Con la vida Que ganan Y en movimiento Con Shen Porque si Shen Al final Congela Se los tanquea Y tal Pero Eso Ni los tanquea Ni los sujeta Ni los mata Porque tiene todas Estadísticas mejoradas De una manera importante Bueno Al final Agarras un poquito De tiempo A lo mejor Puedes permitir Que llegue La siguiente oleada Como mucho Pero bueno Al final Hablábamos de Corki Corki que sigue Sin terminarse Las botas Fagini Últimas palabras Que sí que tiene Y desde luego Si Tox El que Bueno En realidad Todos En Najin Pero el que está Haciendo grandes números Para ser MVP Y el señor Duke Sin duda Watch también En mi opinión Los dos mejores Aunque tanto Gun como OQ Si a OQ Le obviamos Ese movimiento De suicidio Kamikaze Pues Partida impecable También Aparte del kill Y tal Pero bueno Pelea por el azul Y el problema De todo esto No es que haya Una pelea por el azul Sino que Najin Aprovechando el movimiento Que tiene ahora mismo Svenu No está haciendo nada Productivo En el mapa No es que Si llevamos un día Que los equipos Lo de hacer No lo productivo Muy entre comillas Todo Nadie va a hacerse Este segundo dragón Y ya está Otra vez un Nashor Que no ha sido Extremadamente productivo Es que estarán pensando Najin se juega Esa clasificación Pero Tienen margen de error Y una vez la logren Tampoco Tampoco pasaría O sea Que si Tampoco Tienen unas grandes opciones De quedar mucho más arriba De lo que están Pueden quitarle El sitio A Q-Tigers Q-Tigers Que De todas formas Tendría que estar muy ajustado Hay que hacer números Aprovechar un poco Para A Q-Tigers Pueden quitarle El sitio Pero eso Da absolutamente igual A CJ Y Entus También Pero CJ Y Entus ¿Contra quién juega? Mañana Contra Alonzu Y cierran Contra Sansun O sea Tienen dos partidas Fáciles En teoría Bueno Fáciles En teoría En teoría Además Contra dos equipos Que ya no se juegan Nada Ya Es que El problema Aquí Es que Lo de no jugarse Nada Es muy relativo Porque Allí Ya sabes Que los coreanos Son muy orgullosos Eso también Claro Entonces Es complicado En fin Najin Que está esperando El siguiente Nashon Me imagino Un minuto y medio Patia que ha vuelto A la calma Y tranquilidad Hablábamos hace un rato De que Lucian Perdía por bastante diferencia Con Corki Esa diferencia Se ha reducido drásticamente Ya prácticamente está ahí Y Pues Viendo los últimos Acontecimientos La cosa La cosa pinta bien Para ellos Es que recibe algo De castigo Ahí Núcleo de arriba Están tranquilos Farmeando Ya tiene ese Fajín de Mercurio Para evitar un poco El CC Hombre También Si no se tira La Valkyria En la cara Del NAR Enemigo Tal vez Evite un poco Más el CC O hay que decirlo Pero vamos Una Jhin Que tenía la ventaja Sigue teniéndola Porque el tiro En el marcador De oro Es importante Pero Es Benu En una buena Teamfight Y se puede Siguiendo a ganar La partida O ponerse Por delante Porque no hay nada Decidido A este minuto 35 de partida Son momentos De farmeo Y poco más 20 segundos Para el Nashor Veremos Si ahí tenemos Algo más De movimiento Al menos Meter miedo A algún equipo Con esas trampas Como la que está Preparando ya En el set Bueno Que ahora se mueve El señor Wot Cuidado Porque ahí viene La pelea Wot Está en mala posición Ojadre Alunado Va a caer el primero Ahí está El kill para Koch Aparecía Duke Se quiere transformar El empujo Puede ser hasta 4 Consigue finalmente Que sean 2 Saul Que pierde bastante vía Tiene que saltar Al final A Zir Koch ¿Qué has hecho? Pues nada Ese salto no es bueno Cuidado con OQ Hay OQ Qué ganas tenía Xitox ya de tirarse Sí, pero lo han quitado A media vida Por el camino Así que Sí, sí, sí Y con un solo kill Pues bueno Tampoco hay un azor claro Tampoco hay objetivos claros Así que toca Paciencia Y a remar Todavía Nada Las sensaciones De que Sbenu Todavía puede hacer algo En una partida Eso es lo Con lo que se tienen Que quedar de esta teamfight Secret ahí Que estaba de paseo Las formas Lo que van a preparar En Najin Es la trampa Ni trampa Ni nada Adiós Se resucita Y vuelve Con ese ultimate De Rek'Sai Subido en la moto Y ahora repetir El movimiento Parece Pues de momento A rusiar el Nashor Y el Nashor Que Nos van a tardar mucho En hacerlo Aquí está Shen Se acerca Nada Ni de coña Koch El Stull Le van a pillar Lo van a matar Fácil Kill para Gung Otro más Pues Seatox Nashorion Muerto Y ahora Para adelante Y es otra vez Que cazan A Koch Otra vez Que Najin Aprovecha Esa ventaja De que el jungla Muere Y ahora A ver si consiguen Este primer inhibidor De la partida Y lo van a hacer Y lo van a hacer fácil Ahora hay que ver También si van a ser Capaces de conseguir Algo más Bueno El sacrificio De OQ No es muy bueno Pero si ZONEA ¿El qué? Que ZONEA Al menos Si Por lo menos Ese objetivo Lo ha conseguido Ahora de aquí A 40 segundos Tendrán el tercer dragón Para ellos De la partida Yo creo que es un dragón Sin ningún problema Y después A intentar conseguir El siguiente inhibidor Y con esto Acabar Opinión personal Vaya OQ Que ha vendido El último objeto Vamos a ver Que se compra Está esperando algo Al elixir Probablemente No Ahora ha visto El espectro Se va a hacer Un pelo Eso parece Pues un rostro No creo que sea No, no, no Hombre Si lo piensas Por algo Pero vaya A mi lo del fajín Me Me mola Pero bueno Y Najin Que va a hacerse El dragón Sin jungla Bueno Watch puede llegar Con el ultimate Y tiene ahí El túnel preparado Pero lo que está haciendo Es meter presión Y es ven Obviamente Pues se viene Hacia adelante Y lo inicia Pues ahí tenemos Duke perdiendo vida Pero se va a transformar El buen momento Al final El dragón Lo roba Watch El barril de Gragas Fear que quería zonear Mira como está Coach Mira como está Secret El muro de Azir Fear que se salva De momento Kill para OQ Y a partir de ahí Van a venir todas Sanía muerto Con el prender Mira como está Núcleo el curar El sacrificio de Lucian Doble kill para OQ No va a salir vivo O puede que sí No, lo mató Víctor Se lleva también Duke Finalmente Al señor nuclear Shazin tocadísimo Y Shazin Que de esta no sale vivo Macho Tonel Por parte de Watch Va a llegar Gung El lockup con el flash Y kill para Watch 4 por 2 Y ahora Pues a buscar El segundo inhibidor O lo que toque Porque acabar la partida Uy, espérate Digo yo que no da tiempo Muy alegremente Mira Duke Con NAR Viene Gung Van a acabar Tienen tiempo Porque Alistar no va a ser capaz de defender Queda la base vacía Y está Saul contra todos Van directamente a rushear A perder Alistar Buen salto de Duke Quiere llegar con el stun Pero da igual El empujón para Charler Victoria para Najin 1-0 Pero ahí está Al final De esa pelea Si que Conseguían la victoria Primera Primer mapa para ellos 1-0 Y Jiner que dice Adiós a los playoffs Los chicos de Najin Trabajo cumplido Para ellos Se aseguran la plaza Nuevo sorpresa Por parte Desvenu Y eso ya empezaban Bastante bien Pero si eso Al final Bueno Tampoco es que Najin Haya hecho una Gestión magnífica Pero no han sido capaces De aprovechar La pequeña detaja Que conseguían Y acaban cediendo Este primer mapa Ya que en esas peleas Najin ha estado mucho Nos ha acertado 1-0 Y nosotros que bueno Ahora tendremos pausa Quinta partida de hoy Segunda de este Mejor de 3 Y veremos si no es la última Así es Seatox Así es Nos acercamos A las 3 de la tarde En fin Recordad que ahora tenéis Unos momentos de pausa Podéis ir a por el bocadillo La comida La pizza Yo que sé Lo que toque La lasaña Yo que sé Cualquier cosa Y volveremos con más El último mapa Probablemente Probablemente no Depende de quien gane Y gran partida de Walsh Tiene muchos puntos Para hacer MVP En mi opinión Pero bueno Nos veremos a la vuelta Unos minutos Seguimos con más El FK Svenu Con Najin en Fire Hasta ahora Hasta ahora